Bien, sobre el proceso que finalizó ayer a las 5 de la tarde, todavía hay mucho de qué hablar. No tenemos los números finales, no tenemos los regidores, que son importantes por lo que hemos dicho. Son mil y pico de empleos bien pagados. Tenemos también que a partir de hoy hay una etapa que consiste en tres meses. Esos tres meses tienen dos componentes, un componente desde hoy hasta la entrega de los ayuntamientos a los ganadores. Muchos reelectos siguen, pero hay algunos que terminan y hay que darle seguimiento a lo que esa gente puede hacer en esa transición. Está hablando experiencias que hemos tenido en los últimos años. Sabemos lo que son las transiciones. Y ojalá alcaldes que terminaron no se metan, y salas capitulares no se metan dentro de las patas de la justicia, haciendo disparate de despedida, que recojan tranquilos y que no traten de sacar beneficios de última hora. Eso no me van a hacer caso, pero recuerden que se lo dije. Otra cosa. Esos mil y pico de regidores son personas que no tienen una agenda de partido. Ellos van en búsqueda de un salario y algunos pocos, que ojalá hayan ganado, tenían proyectos municipales más o menos para mejorar sus barrios. Ojalá lo hagan. Finalmente, quiero decirles que en tres meses comienzan otra etapa, y es la campaña para la reelección. Pero eso comienza hoy, ¿verdad? Eso comienza hoy, y mucha gente entiende que el prestigio con que sale el PRM es tan grande que va a crear una demanda de personas que quieren ingresar a ese partido porque quieren participar en el poder. Eso hay que darle seguimiento, hay que darle seguimiento porque definitivamente es algo importantísimo. Esa avalancha que en estos tres meses va a tener el PRM, el gobierno, la presión para poder engancharse es grande. Y esos lugares donde perdieron tantos opositores, ¿no? ¿Podría ser quizá un lugar, unos puntos de análisis para la oposición, para ver cómo rehacer su estrategia en esos lugares? Es que va a haber mucho. El estado mental de la oposición, después de este tablazo, posiblemente, tú no te das cuenta que, por ejemplo, que Danilo Medina no habló, que el único que habló fue la fuerza del pueblo, porque la fuerza del pueblo sabía perfectamente que la alianza era importante porque ellos no tenían suficientes candidatos, pero no pensaban que le iba a ir tan mal. Tú sabes que aquí tú tienes que Luis Abinader es más grande que el PRM y que Leonel es más grande que la fuerza del pueblo, pero ni Danilo ni Abel son más grandes que el PLD. El PLD es más grande que ellos dos juntos. Entonces, hay una composición política muy rara que ellos la entienden y tienen sus politólogos haciendo cosas, pero el interés, el interés es lo que prima. ¿Por qué la gente vota? Por lo que le conviene. ¿Por qué no votó? Porque todo estaba como lo esperábamos. Búscalo para que tú veas. Sí, así es. Todo era de esperarse. De todas formas, nosotros escribimos algo que parecería que está fuera de contexto. No, lo que pasa es, primero, eso fue escrito antes de las elecciones. Y segundo, decía un productor de radio famoso que la vida no se detiene. Y como no se detiene, prosigue su agitado curso. Hoy analizamos el resultado de las elecciones, cosa que está muy bien. Pero el país no puede paralizarse por la política. El país tiene que seguir marchando. Por lo tanto, están ocurriendo hechos preocupantes. Preocupantes y fuera de lo común. Por ejemplo, un inusual robo en una torre, que no es el único robo que se ha producido en esas condiciones. La rápida acción de la policía de descubrir. Quiere decir que la policía descubre cuando quiere. Descubre el autor intelectual del hecho, un preso de la victoria. Y los autores materiales, cinco individuos fichados, hasta más de cinco robos, entraron en la madrugada por el portón usando su propio control. Señores, aquí tenemos que cuidarnos. Yo no digo que nadie está seguro. Sí, aquí estamos seguros. El que toma medidas está seguro. Pero tenemos que tomar medidas. La delincuencia está muy modernizada. Y no solamente está en la computadora. Queríamos decir eso porque ya aquí hay que darle seguimiento al día a día. Está bien las elecciones. Está bien que vamos a tomar posesión. Está bien que un grupete grande van a tener sueldo. Pero estamos ya en campaña presidencial. En que se van a cambiar. Ya se cambió el poder municipal. Pero falta el poder ejecutivo. El poder legislativo. Y el poder judicial que lo nombra el ejecutivo. El presidente del Consejo de la Magistratura es el presidente de la República. De modo que vamos a prepararnos para lo que nos espera. Hay una parte que relaciona con lo de esto del atraco. Tú sabes que nosotros tenemos varios programas hablando del problema de las cárceles. Y vimos declaraciones esta semana de que el encargado de prisiones dice que va a tratar de eliminar los teléfonos de las cárceles. Señor, el tema de las prisiones reiteramos un problema serio en nuestro país. Y eso es los atracos. Mira, aquí hay una evolución. Y no es nada más en nuestro país. Es en el mundo. Con el tema de la tecnología y de la forma de hacer negocio. Porque eso no se origina con que ellos tenían el control de esos siete hombres para pasarse la noche en un edificio. Parece ser que la contratación de entrada de ahí se hizo por un Airbnb. Entonces, cuando tú tienes edificios multifamiliares, que algunos de ellos tienen la forma de poder vender sus apartamentos por noche o por día o por semana o por eso. Entonces, ¿cuál es la forma cuando tú contratas por un internet, sin duda a tu cara, un apartamento, te dan una clave de un control, te mandan la llave de alguna forma? O sea, tú entras al edificio como que tú eres propietario. Hay muchos de ellos que tienen una cajita o te dejan en el lobby una llave. Pero muchas veces, tú coges una habitación por tres días y ya tú tienes acceso al edificio y al parqueo y todo eso. ¿Cómo va a cambiar esto? Porque no es solo el tema de que ellos entraron o de que eso estaba dirigido desde la cárcel. O sea, aquí hay que analizar mucho cómo la tecnología, cuáles son los controles que eso va a hacer. Mira, aquí hay dos acontecimientos que sucedieron el mes pasado. El del atraco de la torre, aquí va a haber que analizar, se pruebe o no, que fue con la tarjeta del Airbnb. Vamos a tener que poner controles en los edificios con respecto al método de acceso de los Airbnb. Va a haber que poner controles. Lo otro es las fumigaciones. Eso ya no es, desde el mes pasado, ya no es lo mismo de antes. Dice que usted llama a una gente que venga a fumigarme mañana y que, mira, no, no, espérate. Ya eso es una actividad que debe de estar consensuada y aprobada por todos los miembros que viven y propietarios en esa torre. Y que considere el cuidado a todos los miembros que viven y trabajan en esas torres. Pero a veces hay que poner de acuerdo 50, 20, 30, 40, 60 personas, familias. Aquí hay torres de 40 apartamentos de relajo. Y mira lo que sucedió. No nos podemos olvidar de eso. El otro tema que quiero y tenemos como dominicanos que comenzar a pensar en esto y ojalá y las cosas salgan bien es cuál va a ser el efecto de esos resultados en el sistema político, en el sistema de partido de nuestro país con respecto a las elecciones presidenciales y congresuales. Mira, toda esa oposición se va a unificar con respecto al partido de gobierno para poder consolidar esos votos. Miren, a nivel de recursos solamente, tú tienes dos recursos que utiliza un partido político. Los recursos que le da la Junta Central Electoral y los recursos que le dan los que aportan a las elecciones, a los partidos. Con esos resultados, yo personalmente veo muy bajitos los aportes de los empresarios o colaboradores a la campaña electoral. Pero la decisión que deben de tomar los partidos políticos hoy, si nosotros no queremos tener pocos partidos en el sistema, es de esos recursos, tú tienes cuatro partidos, cuatro partidos. ¿Cuántos partidos mayoritarios hay? Fuerza del pueblo, PLD, PRD y PRM. El PRM hay que excluir, los recursos de los otros tres están en juego para las próximas elecciones. Por lo que, si también van a tener pocos recursos de los aportes, que busquen esos recursos en conseguir la unificación, primero a nivel de candidaturas, y segundo, que usen esos recursos para que... Mira lo que ocurrió ayer, el que llevó, poca gente, poca gente votó, una tensión de un 70%, pero los que ganaron llevaron a su gente a votar. No estamos hablando de otra, estamos hablando de que esos recursos que están aquí, la cantidad de candidatos que se estaban quejando ayer y antes de ayer de que no recibieron fondos, ni una ayuda de un bicocho de sus partidos. Eso no puede ocurrir en las elecciones presidenciales, porque aquí no necesariamente estamos hablando de compra de votos y de cédula y todo eso. Estamos hablando de que usted pasa por un recinto electoral y esos delegados que están ahí, uno pensaba de que hay la comida, el pica pollo, eso no es un pica pollo. Cuando tú dices que se comienza a votar a las 7 de la mañana y se termina a las 5 de la tarde, solamente en comida, yo vi a las 8 y media de la mañana frente a un recinto electoral que salieron de todos los partidos y de la justa a comerse unos desayunos que le estaban llevando. Un desayuno con mangúz, salami, huevo, a esa hora, arranca con 200 billetes de comida, ¿por cuánto? Pero esa gente para ir a votar, ok, yo voy a dedicar un día de mi vida para ir a ser delegado, a ir a trabajar en la junta, a trabajar afuera para preguntarle a la gente y asesorar a la gente a cómo trabaja. Todo eso cuesta y ese dinero tiene que llegar. Los partidos ahora, si los partidos se clavan esos recursos, entonces tú vas a ver unos resultados donde aquí posiblemente no tengamos partidos que superen los porcentajes para lograrse el partido mayoritario. En fin, el resultado de estas elecciones pone en acción, en acción inmediata a la oposición dominicana. Porque tienen que unificarse para consolidar candidaturas fuertes en lo congresual, en lo presidencial, que puedan ser competitivas, pero también con el problema de los recursos. Tienen que poner, como dicen por ahí, tienen que meterse la mano en los bolsillos, porque no se trata de compra de votos y nada de eso, se trata de que ese trabajo que hay que hacer para llevar a los dominicanos a votar. Señores, aquí todo está computarizado, digitalizado. Aquí, cada vez que usted fue a votar ayer, que a usted le cantaban su nombre en voz alta, esos representantes que están ahí al lado de los partidos políticos que lo están buscando, ¿usted sabe dónde es que lo están buscando? En su padrón. Es en su padrón. Entonces dice, ah, llegó fulano de tal, déjame ver, ah, no, no está aquí. Lo buscan en el de la Junta, pero también lo buscan en su padrón. No está aquí. Entonces, vamos a buscarlos en el padrón de los otros, que ellos lo tienen. Ah, apareció que Carlos no está en este padrón, pero está en el del otro. Y ellos llevan un conteo paralelo al resultado de las elecciones. Y si no aparece ninguno de los padrones, entonces se va a un listado del votante que no tiene afiliación política. Por eso es que ustedes ven que los resultados se llevan tanto, tanto, ah, cuando la gente lo deja para votar tarde, se alargan. Pero usted tiene la 12 del día, un 50 por ciento. Ya la boca de urna, no es boca de urna, la boca de urna es un resultado totalmente validado por esa gente que están ahí. Que eso lo inventó el PLD aquí con el famoso semáforo. ¿Tú te acuerdas del semáforo? Sí. Que era un programa en un celular que te decía, Carlos, Carlos vota en tal mesa, Carlos está inscrito en tal partido. Y a Carlos le ponían un director de una zona o una persona que estaba encargado de 10 mesas y cada mesa, de una mesa. Y esa mesa tenía tanta gente y esas personas estaban divididas. Y su trabajo era con nombre y apellido, estén donde estén esas personas, lograr que vayan a votar ese día. Esa guagua, esa guagua me va hasta el municipio y va a llevar a esa 10 gente a votar a las 12 del día. El mecanismo de los partidos conocer a su militancia y a los simpatizantes para que no falten el día de la elección. Bueno, y eso es lo que hay porque también hay otra cosa. La gente que se traslada a votar. ¿Tú te crees que aquí hay gente que gasta la clase media? Que pierde un día. Oye, pierde un día no. Si tú votar en San Juan o allá, ¿de dónde que tú eres? No, no. Hay un país, un sitio donde uno tenga que hacer un gasto para llegar. Coger con tú solo o sin tu familia, en tu vehículo, para ir a votar en una comunidad y regresar. ¿Son 10 mil pesos? Porque entre el combustible y un día entero. ¿Por qué tú crees que este es el nivel de atención? Y cuando tú trasladas eso abajo, la gente te dice a ti, y yo voy a pasarme un día en una fila, en una... No, espérate. Porque no es lo mismo cuando a ti te queda tu centro de votación en lo mismo donde tú vives. Pero hay que coger para otro sitio a veces, donde tú vivías antes, o crucé el puente, o sea, no es tan sencillo ese comportamiento. Vamos a una pausa.